¿Quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando no estoy? Ni en el pensamiento, ni en la acción Dejo de ser el centro de la emoción Ego angustiado con soledad De soledad ¿Quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando no estoy? Si no me puedo ver quién soy Si no hay ojos donde verme yo Si no me miras no Si no me miras no Sabes dónde estoy Sabes dónde estoy ¿Quién soy cuando me voy? ¿Quién soy cuando me voy? Intentando no olvidar dónde estoy ¿Quién soy si no me voy? ¿Quién soy si no me voy? Intentando fortaleza en confusión Intentando fortaleza en confusión ¿Quién soy cuando me voy? Intentando fortaleza en confusión Libertad de expresión Arriendas de la pasión ¿Quién soy si no me doy? ¿Quién soy si no me doy? Las heridas de ayer Mezcladas con las de hoy ¿Quién soy cuando me doy? ¿Quién soy si no me doy? Si no me doy ¿Quién soy cuando me doy? ¿Quién soy si no me doy? Si no me doy ¿Quién soy cuando me doy? Están por supuesto ¿Quién soy cuando me doy? Cont joaquén soy cuando me doy ¿Quién soy cuando me doy? Gracias.